Bueno, tenemos un total de 63 familias damnificadas, se evacuaron empleando el plan padrino que consiste en reubicarlas en vivienda de propiedad de familiares y amigos. En estos momentos pues estamos haciendo una evaluación de daño y necesidades. Hay unos cultivos que el río Guamal arrasó por completo, de yuca, plátano y en estos momentos estamos haciendo la evaluación de daño y necesidades de los estragos que causó el río Guamal durante la madrugada de hoy. ¿Qué veredas se vieron afectadas? Fueron algunas veredas como la isla, el 12, Humadea, San Miguel, el Carmen y el Vergel. ¿Qué recomendaciones para las personas que viven aledaños a los ríos? Los ribereños que cuiden a sus hijos, que es lo más importante porque son los que realmente causan pérdida de vida por los estragos que causa este río Guamal, que no es la primera vez. ¿Y tener cuidado que aquí puede estar haciendo sol y las llamadas? Sí, correcto. La creciente cordillera se presenta y arrastran con todo.